Y muchas gracias también, Doña Gladys, por haberme designado obrador en esta sesión académica tan solemne, tan agradable, donde veo que a las amigas, particularmente la de Eduardo Valencia, cuyas amables generaciones respecto a mi, no a esta persona, les agradezco. Yo diría que Eduardo, esta Comisión de Derecho Internacional, estuvo años, pero años, primero como representante de la Secretaría General, no recuerdo haber tenido en el Comité de Redacción nadie tan eficiente como Eduardo, era un magnífico funcionario internacional y luego ahora, como miembro y presidente de la Comisión de Derecho Internacional, lo que nos ha dicho hoy es muy importante, es muy interesante, lo felicito. Creo que ha pasado una inquietud que nos conciera a todos respecto a los nuevos vientos que están soplando en las Naciones Unidas y en el escenario internacional. Muchas gracias por esa respuesta al día, donde los asos se quedan hoy. Bueno, yo voy a decir unas palabritas sobre la Comisión de Derecho Internacional, que es uno de mis grandes amores. Quisiera hablar un poquito de la codificación, que es, digamos, la tarea de la Comisión. Bueno, las Naciones Unidas, que tienen como objetivo fundamental el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales, en la parte relativa a la seguridad relativa, creo que esa paz mundial fue mejor resguardada por otros mecanismos durante los años críticos de la Guerra Fría que por nuestra organización global, pero, en cambio, su contribución jurídica fue notable a través del artículo 13.1.a de la Carta, que le encomienda el desarrollo progresivo y la codificación de derecho internacional. La Doblez General creó un órgano auxiliar para que le ayudara con ese mandato, la Comisión de Derecho Internacional, que este año cumple los 70 de su fundación. Ahora bien, ¿por qué la codificación? Porque el Derecho Internacional era básicamente constitucionario, o sea, que la normatividad de manera de tratados multilaterales solo apareció tardíamente. En cuanto al desarrollo progresivo, la Comisión terminó con un método consolidado para su tratamiento, sin duda porque no pudo encontrar una clara línea de separación entre la codificación y el desarrollo progresivo. La codificación resulta inseparable del desarrollo progresivo. Ya la tarea de convertir la costumbre en Derecho Escrito implica una operación mayor. El profesor, el profesor Jennings, un viejo amigo de la Argentina, un gran amigo de la Argentina que anteriormente falleció y que nos rindió muchos servicios, nos decía que la diferencia entre codificación y desarrollo, si de verdad se existe, es más de grado que de especie. Según el artículo 15 del Estatuto de la Comisión, se trata de formular con mayor precisión y sistematizar las normas constitucionarias y arreglarlas según los temas, lo que lleva inerudiblemente a actualizar normas en desuetudo o debilitadas, a introducir otras surgidas de los cambios en la realidad internacional. La costumbre fragmentaria y a veces ambigua, como ambigua puede ser el significado de los actos humanos que componen su curdimbre, rellenar sus intersticios, completar sus cortedades y agregar una propuesta de desarrollo progresivo, es la tarea de la Comisión. Ha sido siempre la tarea de la Comisión. Víndiga, que es un autor que ha escrito bastantes sobre estos temas, opina que codificar no equivale meramente a declarar el derecho constitucionario ni respetar enteramente las normas de la costumbre. Que es, por naturaleza, algo vaga e imprecisa. No sería deseable, por ende, copiarla exactamente. Y el otro pacto, me refiero al otro pacto que el padre, ¿no?, agrega en vista de estas circunstancias que la codificación es, por naturaleza, legislativa. Yo creo que es un poco demasiado, pero hay mucho de verdad en eso. Por lo menos mi experiencia me lo indica así, ¿no? A ese respecto, es cierto que el prestigio de la Comisión es grande. E influye sobre los pronunciamientos de las autoridades de la comunidad internacional, cortes, tribunales y otros órganos. Pero ello también se debe al respeto de la Comisión por el derecho establecido y por el peso de las corrientes opcionarias prevalentes. La Comisión, pienso que es algo conservadora, pero también pienso que debe ser así, porque hay que basarse, para codificar el derecho, hay que basarse en lo establecido, en lo hecho. Si no, ¿qué valdría ser un magnífico proyecto de convención revolucionaria, pero que no esté de acuerdo con las realidades de las relaciones internacionales? ¿Qué valdría? No tendría la convención que nos tendría muchos adherentes. Hay en doctrina un valor sobreentendido, me parece. Completada la etapa de transformación de la costumbre adius scriptum, en forma de tratado, firmado y ratificado por un cierto número de Estados, ya la codificación está terminada y pasamos a otra cosa. Que tal noción sea aceptada sin mayor crítica, es algo extraordinario. Un tratado, por multilateral que sea, no deja de ser aplicable solamente entre los Estados miembros. Si la codificación consistía solamente en eso, sus resultados serían, acaso, magros. Las convenciones propuestas por las Naciones Unidas duran largos años en desarrollarse. La Asamblea General no tiene poder legislativo. Y tras ser lanzadas a la comunidad, su aceptación no es instantánea, ni mucho menos. En un seminario que se realizó en la Asamblea General, el 50 aniversario de la Comisión, se recuerdo que en 1999, se dijo que de las 15 convenciones realizadas hasta ese momento, de las 15 convenciones realizadas hasta ese momento, 10 solamente habían entrado en vigor, y solo dos podían reclamar la aceptación universal, diplomáticas, la Convención sobre la Constitución de Diplomáticas y Consulares. La Convención de Derechos de los Tratados entre Estados de 1969 ostentaba 77 miembros, o sea, 77 miembros cuando cumplía el 50 aniversario de la Comisión. Las emisiones especiales de 1969 apenas alcanzaban los 30. Sorprende que una pieza maestra del derecho internacional contemporáneo, como la Comisión de Derechos de los Tratados, que entró en vigor en 1980, contara, tras 20 años de su sanción, con menos de la mitad de los miembros de la comunidad internacional desde entonces. Más aún, sorprende la afirmación de Billiger, según quien, tan tarde como en 1949, no había ninguna rama del derecho de los tratados libre de dudas, mientras que poco después de 1980, fecha de su entrada en vigor, la comunidad internacional vino a contemplar sus textos como declaratorios de la costumbre universal. Y eso, sigue Billiger, solo puede atribuirse al ímpetus de la Convención misma, ímpetus que le imprimió la Comisión hoy en el aniversario, como estamos hoy. El ciclo de la codificación, entonces, sería, en mi modesta opinión, de la costumbre, al derecho escrito, del derecho escrito, a la costumbre, y agregar, a una costumbre perfeccionada, y escrita, como es la nueva costumbre, que descubrió el talento jurídico de nuestro avisado, en Ginebra. Permíteme decir dos palabras sobre los diálogos que jalonan el proceso interno de la Comisión. Algo de eso, algo de eso se refirió Eduardo también, yo quería también abundar en algunas consideraciones. son varios diálogos que jalonan el proceso de codificación y desarrollo progresivo internacional a través de la Comisión. Interiormente, el primer diálogo se entabla entre el relator especial del tema y el plenario de la Comisión. El segundo, entre la Comisión y el comité de redacción. ¿Es así? No, no sé. No me voy a dejar a pedir. De paso, quisiera pintar un par de aguafuertes sobre esas dos instituciones. Ser relator especial de un tema es un alto honor que se despensa a quienes tienen un conocimiento que se presume especial de sus recovecos y cierta fama no se incluye académicos, a mente, y capacidad para guiar a los otros miembros en la redacción de textos que puedan ser bien recibidos entre los dos plenarios. El relator especial presenta informes sucesivos sobre los diferentes aspectos de su tema en forma de artículos y comentarios que sustentan los debates del plenario. La Comisión, señores, habla por medio de artículos. Es raro que haya un estudio, es decir, hay comentarios, desde luego al final cuando se termina con un tema se añaden comentarios de la Comisión que son sumamente útiles para la interpretación de los textos. Pero la Comisión hasta llegar a ese momento habla por artículos, son artículos de proyectos de convención que pueden ser, eventualmente convención pueden no serlo, según lo que pida la Comisión y según lo que decida la Asamblea General. Habla de artículos, informa de artículos. Ahora, como contrapartida a todas las lindezas que hablé del relator especial, como contrapartida el relator especial recibe las críticas implacables de los miembros motivados por la visión que tienen del tópico, que son variadas y reflejan a veces intereses de sus países diferentes de los del relator especial. Finalmente llegan textos consensuados y estos envían al comité de redacción donde se produce el segundo diálogo anunciado más en Río. Es cierto, me parece increíble, pero yo he visto posiciones inconciliables finalmente reflejadas en un texto más o menos consensuado. Decía un político argentino pero un hombre prefiero no acordarme que un camello es un caballo dibujado por una comisión que es bastante buena. Pero por cierto les llegan textos a veces torturados pero que de alguna forma resuelven la contradicción y siguen su camino. Es raro que la comisión se declare incapaz de llegar a un texto consensuado porque haya la oposición de posturnes. Finalmente llegan a textos consensuados y estos envían al comité de redacción donde se produce el segundo diálogo. Dos palabras sobre este comité de redacción. En primer lugar, su nombre es engañoso porque está lejos de reducirse a un grupo preocupado por los puntos y comas de los textos que se le someten. Este grupo abierto a miembros que no forman parte de su nómina y que acuden según los temas que se traten es el corazón mismo de la definición. Sus debates son informales y ágiles. Los del plenario son declaraciones de los miembros que reproducen por lo general las de sus respectivos países. Los comités de expertos de las Naciones Unidas y este es un comité de expertos reclaman que no puedan sus miembros recibir instrucciones de sus viagos. Pero ya sea que efectivamente las reciban y lo oculten o que las compartan sin recibirlas sus declaraciones terminan siendo muy parecidas a las posiciones de sus países. Yo personalmente porque no es un secreto yo nunca recibí instrucciones de mi gobierno simplemente como estaré como defensor también un poco de mi país simplemente que yo las conocía y trataba de defenderla pero yo creo no lo recibí nunca. En el comité de redacción hay transacciones y cambios siendo abierto a la intervención de todos los miembros se reflejan en su seno todos los intereses existentes respecto a los ítems del plenario. Finalmente el informe del comité vuelve al plenario y este normalmente lo aprueba en totum o con muy pequeñas modificaciones porque ya tuvieron oportunidad de hacer un debate informal abierto o digamos sincero en el comité de redacción y este texto va a la asamblea general donde se produce el último diálogo externo a su ámbito en el que participa la comisión sale de la comisión en el proyecto de artículos que empieza con el retorno especial sigue con el comité de redacción vuelve al plenario y va a la asamblea general y la asamblea general es un ámbito externo a la comisión pero semi externo porque muchos de los estados y los miembros que tuvieron parte activa en los diálogos comentados van a integrar la delegación de su país a la asamblea general además paralelamente la comisión informa a los estados de sus desarrollos y despide su opinión en suma que el proceso de codificación se progresa a través de diálogos constantes diálogos entre el relator especial y el plenario diálogos entre el plenario y el comité de redacción diálogos entre la comisión de derecho internacional y la asamblea general diálogos de la asamblea general con la comisión internacional a los que va informando constantemente el desarrollo de los trabajos nuestro país tuvo a los 70 años de existencia de la comisión tres miembros como ya mencionó los tres eran embajadores digo que eran embajadores porque también en la comisión hubo había dos grandes corrientes de miembros los profesores de derecho internacional y los embajadores o los diplomáticos si usted quiere llamarlos es decir en un principio si creo yo predominar los profesores de derecho internacional hubo grandes nombres en la comisión grandes nombres los embajadores y los diplomáticos fueron participando también con el tiempo en esos trabajos de la comisión y aportaron y aportaron desde luego no con el gran conocimiento de algunos profesores no pero es realmente importante de derecho internacional pero aportaron digamos su experiencia su experiencia en las relaciones internacionales su experiencia en el manejo de las relaciones con otros países creo que esa mezcla fue finalmente beneficiosa creo yo ¿no? bueno los tres embajadores siguen en el siguiente orden sucesivo José Bahía Ruda yo mismo y Enrique Candioti en el presente nuestro país carece de representación lo cual es lamentable los tres fuimos presidentes de la comisión en algún momento en el primer aspecto tuve el honor y el suplicio de ser relator especial en un tema espinoso como el santo explicó como el santo anticipó doña Grades me mantuvo muy ocupado durante los 11 años que duró mi intervención en la llamada porque yo estuve 18 años en total que no creía que eso sea que la sea porque Ruda también estuvo y lo que pasa con Ruda que él relator de poco tiempo de varios años fue designado juez de la corte entonces ahí interrumpió pero yo estuve 18 años y Enrique Candioti estuvo 20 años creo que está bien aparte de hay gente que piensa que no porque es mucho tiempo pero la comisión tiene sus tiempos y exige permanencia larga bueno el tema que me tocó fue la llamada liability o sea una responsabilidad por riesgo que no existía en el derecho internacional general era un tema nuevo que miraba con escasa simpatía a los países industrializados era también un tema de responsabilidad pero no por infracción o una obligación internacional sino por el daño producido por una actividad peligrosa pero ilícita peligrosa pero ilícita que el estado de origen y el derecho internacional no prohibían porque su utilidad era superior a su riesgo y porque prohibirlo es para realizar el progreso que la tecnología moderna ha traído a la sociedad de estados en su conjunto en suma se trataba de una regulación una reglamentación del riesgo en las sociedades modernas que con el riesgo conviven los estados más importantes del planeta prefieren mantener su libertad para afrontar caso por caso el problema del riesgo que afecta actividades como la actividad nuclear el manejo de residuos peligrosos la extracción petrolerina el transporte de petróleo por mar la contaminación transfronteriza de la agricultura y la ganadería la calefacción doméstica el tránsito automotor y todo lo que constituye la aplicación de la tecnología moderna actividades de nuestra vida cotidiana es súper importante realmente es más actual pero tenía una gran oposición de los países de los países digamos la verdad contaminadores porque la contaminación fue un rol importante en el desarrollo de mi tema la protección del medio ambiente era muy importante y creo que de todas estas actividades que he mencionado las relativas al medio ambiente eran las principales de la economía hasta ahora algunas de estas actividades son cubiertas por trabajos multilaterales específicos pero ninguna recomendación general proporciona los principios que deben regirlos estar así en la convención la de me voy a olvidar la de Lugano que trae principios generales pero la convención Lugano creo que todavía no está en vigencia y creo que tampoco va a estar en vigencia ever además la soberanía estatal la soberanía de los estados el concepto de soberanía interfiere con la regulación jurídica general si ya la responsabilidad por infracción a las obligaciones legales motivó la reticencia de las grandes potencias que obstaculizó el proyecto de responsabilidad por el instituto porque el proyecto de responsabilidad por el instituto en el instituto se consideraba inviable y tomó no como acordaba por 50 o 60 años pero usted conoce la responsabilidad de los más de 60 años entre 40 y 50 años tomó y los retorios son muy importantes si la responsabilidad por la infracción de las obligaciones legales motivó la reticencia de las grandes potencias que obstaculizó el proyecto de responsabilidad por el instituto es de imaginar su reticencia hacia arreglar internacionalmente actividades lícitas aunque peligrosas que se desarrollan en su territorio el concepto el concepto de la comisión como en la doctrina creo que tienen razón era que no existía en el derecho internacional general norma alguna que impusiese obligación cierta de indemnizar los daños originados entre las actividades digo el derecho internacional general porque en el derecho particular sí existía muchas convenciones que establecen la responsabilidad la demanda de ability establecen indemnizaciones establecen las formas de prevención completas hay muchas convenciones pero en el derecho general no a mí me venía a preguntar yo no sé si me hacían bromas pero ¿qué es esto de la 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 ¿ustedes no tienen tu país la en el derecho de tu país no tienen la responsabilidad por riesgo sí bueno es eso más o menos no es para sorprenderse pero venía con esas con esas inquietudes en realidad yo creo que había en la comunidad internacional una gran negociación pendiente de tipo legislativo que consiguiera dos aspectos de la soberanía estatal pero la soberanía estatal como yo no tiene dos caras una que mira afuera para decir yo hago mi territorio lo que quiero soy soberano pero también es cierto que la soberanía estatal impide que de afuera le causen un perjuicio en el territorio propio que la soberanía estatal tiene dos caras como el gran profesor del tema de la ronda de Google lo dijo muy bien en uno de sus fallos pero la comisión estaba yo creo que en la comunidad internacional en algún foro tiene que o tiene que haber o está habiendo una gran negociación para conciliar esos dos extremos esos dos aspectos de la soberanía estatal permitir la maduración del tema que me tocó a mí y que finalmente no pude terminar porque terminé mi periodo en la comisión la comisión estaba dividida respecto al fundamento del tema tanto que afrontó una tentativa seria de terminar con él cuando la comisión separó los artículos referentes a la prevención con un nuevo título la comisión dijo bueno la prevención aparte ¿por qué? porque la prevención trae obligaciones positivas tiene que ser esto tiene que ser lo otro y si no lo hace hay una responsabilidad por hechos ilícitos no por actividades ilícitas por hechos ilícitos entonces la prevención trabajaba con normas primarias creadoras de obligaciones cuya violación engendraba responsabilidad por hechos ilícitos entonces el tema era por hechos ilícitos allí entraba la noción de debida de diligencia si el explotador en una actividad remejante omitía alguna de las medidas necesarias para impedir el evento doñido estábamos en la concepción del derecho romano del guardián de una fiera que por su descuido originaba algún daño y era responsable lo que necesitábamos de ser una novedad en el siglo XX al separarlo se le cambió el título y se le puso prevención del daño transfronterizo resultante de actividades de actividades peligrosas el título original era responsabilidad internacional por las consecuencias perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho internacional o sea que si algún Estado no cumple con alguna de las obligaciones de seguridad que el texto considera que deben cumplirse se aplican las reglas generales de la responsabilidad era correcta la separación pero puede suceder que el Estado cumpla de buena fe con todas dichas obligaciones de prevención y no obstante el daño se produzca en cuyos casos se aplican los principios del tema principios sobre la estimación que ahora se llama principios sobre la estimación de la pérdida en caso de daño fronterizo resultante de actividades peligrosas se trata de una responsabilidad sin culpa y de una indemnización pronta para que la actividad peligrosa pero útil no sufre de opciones indebidas su modo no necesita ser una iníntegra prostitución sino simplemente tener en cuenta que a veces el Estado responsable es en cierta medida también la víctima más de un infractor había que anunciar los principios para la asignación de la pérdida en caso de daño de trabajo preferido de actividades peligrosas existe un umbral de daño tolerado por la sociedad es importante se puede poner en movimiento todo un proceso simplemente por una manera molesta ese umbral es el daño significativo necesario o sea la indemnización en caso de exceder corresponde entonces la indemnización la responsabilidad propiamente dicha requiere una conducta ilegal para funcionar las actividades peligrosas son legales si cumplen todas las condiciones precaridas para decir la prevención en condición de la legitimidad de la víctima de la actividad ¿de qué modo? 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 bueno, es realmente tenés el fundamento del tema que tuve yo para terminar si quisiera una apreciación general sobre el proyecto tercer día y este respecto separarla de 20 y de prevención parece correcto si mantienen vigencia los dos y no solamente uno porque se complementan la responsabilidad por riesgo es necesaria dado los peligros de la vida moderna esta responsabilidad es muy distinta de la otra no hay decir listo no hay culpa de nadie el tenio viene de un acontecimiento adverso que afecta a una comunidad de personas y debe ser reparado la reparación puede asignarse al personaje mejor ubicado para cargar con ella porque puede trasladar a los precios o tiene mayor solvencia o puede ser distribuida entre varias entidades relacionadas con la industria en cuestión o mediante la creación de fondos de industria o de otras formas como se ha hecho en varios de los muchos tratados que regulan la industria de la riego en actividades ultra peligrosas como la nuclear hay un tratado que provee por fondos públicos si los seguros con tratados no alcanzan para reparar el daño pero creo que están bien los principios denunciados en los artículos que finalizan la Comisión creo que también que tanto de la prevención como la financiación han sido bien contempladas los principios señalados también son correctos pero para satisfacer a los estados eventualmente contaminadores que fueron que fueron los que ustedes que utilizaron una consideración objetiva del tema en la CDI que el proyecto final de la Comisión contiene principios generales que no obligan a los estados mediante la palabra de la mesa should en lugar de shall esto hace que no haya un verdadero desarrollo progresivo del tema Boyle critica el proyecto porque dice que retrocede con la práctica existente en efecto además del número importante de actividades reguladas por tratados no se registran casos de que hayan quedado sin alguna respuesta a daños creados por actividades peligrosas incluso pagos excracias y otros cambios resultantes de negociaciones entre los países interesados yo pienso que es así conozco casos muchos casos conozco pocos casos en que no haya habido una negociación subsidente o un daño causado por una de estas actividades y que de alguna forma la respuesta haya tenido entonces Boyle dice bueno al introducir principios que no son obligatorios estamos retrocediendo un poco sobre la realidad del sistema es una opinión por otra parte creo que es muy práctica la suscripción de tratados que descubran actividades específicas porque así se tienen en cuenta particularidades de los riesgos existentes y se pueden crear organismos que tomen las medidas más adecuadas para la prevención del daño y para el asesoramiento de métodos que la cambiante tecnología aconseje con esto pongo fin a mi participación en este aniversario de la comisión he pensado que una incursión a su trabajo interno era apropiada para trasladar al oyente al taller mismo de la codificación y el desarrollo progresivo del derecho internacional muchas gracias aplausos aplausos a Gracias por ver el video.